En este segundo bloque de Universidad Informa le damos la bienvenida al secretario de extensión de nuestra universidad, profesor Pedro Educanto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien Marcelo, un gusto estar contigo hoy acá. Bueno, el gusto es nuestro en realidad y lo hemos convocado para hablar un poquito sobre este ecosistema emprendedor. Primera pregunta, después vamos a hablar de otras cosas. ¿Por qué el nombre de ecosistema? Coméntenos. No, mira, como sabrás la universidad y sus graduados particularmente tienen posibilidades de desarrollo por fuera de la universidad y realmente nosotros estamos viendo que sobre todo en lo que se refiere al Gran Río Cuarto falta un ámbito en el cual haya la posibilidad de que nuestros graduados se inserten decididamente, que tengan posibilidades. Bueno, y el ecosistema, la intención que tiene es generar ese ambiente o ese sistema en el cual nuestros graduados tienen la posibilidad de trabajar, de desarrollarse, de generar valor, de lograr que se quede en el ámbito. Nosotros hemos visto que muchos de nuestros graduados en realidad una vez que se reciben que también tienen que salirse del lugar a ciudades como Buenos Aires o Córdoba en algunos casos, en el exterior o algunos otros. Y a nosotros nos parece que también es una decisión por ahí particular de los graduados, pero también tiene que ver con que no hemos sabido como universidad participar juntamente con otras organizaciones de la posibilidad de generar un ámbito, un ambiente donde el graduado se puede desarrollar, pueda tener su actividad profesional, pueda generar trabajo. O sea, sabemos que a nuestro territorio le falta de alguna manera la posibilidad esa concreta. Está faltando que haya más trabajo y creemos que nosotros como universidad y nuestros graduados particularmente tienen esa capacidad, esa motivación, esa energía, pero necesitan, por supuesto, de políticas efectivas para ese desarrollo. Y creo que el ecosistema lo que busca es esto, tratar de unir, de acordar entre las organizaciones, de generar políticas públicas para el desarrollo y que desde la universidad particularmente he tenido una mirada dual, por supuesto. La primera, la del desarrollo local, de la región, del entorno. Y por otro lado, la mirada al interior de la universidad, ¿no es cierto?, de que nuestros propios graduados tengan trabajo y que ese trabajo lo puedan desarrollar en el ámbito donde se formaron, digamos. Porque en realidad también vemos que hay una deuda con la ciudad, con la región, porque se han formado acá y en realidad toda su capacidad, todo su aprendizaje, por ahí se desarrolla en otros ámbitos. Claro, exactamente. Y entonces a nosotros nos parece que hay que generar un ambiente que no lo puede generar por lógica la universidad solamente, sino que tiene que ser generado por todas las organizaciones del medio, en el cual ese graduado tenga esa posibilidad. Por otro lado, vemos también que nosotros tenemos con nuestros propios graduados como disimilitudes. Hay un graduado al cual nosotros mimamos mucho, que es el que se queda en la propia universidad, lo formamos, le damos el trabajo diario. Hay otro que se va al medio productivo y, bueno, ese lleva un poco la chapa de la universidad. Pero el que quiera hacer su propio emprendimiento es casi como que no le damos más que un título y la mano cuando se retira del aula mayor. Y un deseo de suerte. Y un deseo de suerte. Entonces a nosotros nos parece que nosotros debemos trabajar y para trabajar eso no es la universidad, como te comenté recién, sino que es todos los actores que tienen que ver con esto. ¿Lo integran, por supuesto, entonces, el sector productivo también a este sistema? Claro, lo integra el Estado, por lógica, el Estado provincial, a través de la agencia Innovar y Emprender, lo integra la municipalidad de Río Cuarto, lo integra el clúster tecnológico Río Cuarto, lo integran los jóvenes del CESIS, lo integran a algunos colegios secundarios, como el Dante Alighieri, colegios técnicos como el ITEC, por ejemplo, y que son los actores que en realidad, y después los que se sumarán, por supuesto, son las primeras acciones de un conjunto que en realidad tienden a eso que te comentaba recién. Profesor, cuando uno piensa en estas cuestiones vinculadas a los emprendedores y a algunos graduados de carreras, por allí, tal vez sean los prejuicios, pero piensa en ingenieros, en informáticos, y como que las ciencias sociales tal vez quedan un poco relegadas. ¿Es tan así? No es así. Mira, he hecho concreto los proyectos PEBE, los proyectos PEBE que se presentaron ahora desde el Centro de Cultura Emprendedora y que tenían la misión de aquellos estudiantes que querían iniciarse en sus propios emprendimientos y que la universidad los acompañara pagándole una beca de estímulo a la vocación emprendedora, y en realidad nosotros les dimos el carácter bien global, que sea desde el punto de vista social, la propuesta, desde el punto de vista de la tecnología. En realidad se presentaron de ciencia humana más de la mitad de los proyectos, con lo cual hay una necesidad concreta también de que nuestros graduados, más allá de la profesión que tengan, más allá de si es tecnológica o no, tienen esa posibilidad de trabajar en su propio emprendimiento. Porque la visión exclusiva de que un graduado de la universidad tiene que ir a trabajar al medio productivo, y cuando digo productivo me refiero a todo el medio, también es como falsa, no es necesariamente que una persona tenga que ir a trabajar al medio que ya está establecido, sino que puede él mismo generar su propio medio. Y un poco esa es la idea. Nosotros estamos convencidos de que la generación, que los pequeños emprendimientos son los que generan mucho valor, son los que generan una mejor redistribución de la renta. Yo soy un convencido de que no necesitamos los grandes capitales que vengan a instalarse y que nos den trabajo, que serán los primeros que se retiran cuando pasamos por cuestiones complejas. Cuando hay una complicación, exacto. Yo soy un convencido de que lo primero que hay que buscar es la posibilidad de generar pequeños emprendimientos, eso sí muchos, o sea, desarmar la cadena productiva tan por ahí acotada a una sola empresa y que sean pequeños los emprendimientos que se generen. Eso va a generar trabajo, generan arraigo, generan compromiso, compromiso social sobre todo porque vos estás viendo al vecino que en realidad te vio ir todo el día a la universidad, en el colectivo incluso, y que ve que después vos tenés una posibilidad de devolverle algo a la sociedad generando tu empresa, generando empleo, redistribuyendo la renta, o sea, porque todo lo que se genera evidentemente queda en el ámbito. Entonces, me parece que nosotros somos unos convencidos de que eso debería ser de esa forma. Bien. ¿Está pensado en ese contexto un taller de desarrollo de un comportamiento emprendedor? ¿Ese sí? Mira, hay una fundación que se llama Empretec, que la conforma Naciones Unidas como principal formador de esa fundación y el Banco Nación, que desarrolla unos talleres que se llaman Empretec. Ahí la idea es formativa, digamos. Encontrar a aquellos emprendedores que ya tengan una idea de emprendimiento y aquellos que ya son emprendedores, que ya tienen su empresa y necesitan potenciar algo y emprender algo nuevo dentro de la empresa y con un grupo máximo de 30 personas armar un taller que tiene una particularidad que es muy intensivo, son cinco días y que según las versiones que hemos escuchado y las presentaciones que hemos visto, son de alto impacto, digamos, y que generan mucho valor a quien lo recibe. Profesor, ¿esto sería del 25 al 30 de septiembre? Del 25 al 30 de septiembre, sí, va a haber una primera convocatoria en donde se va a explicar qué es lo que es el taller que está previsto para el 6 de septiembre. Bien, perfecto. Vamos a estar difundiendo también esa información para la gente que esté interesada. Sí, sí. Lo que sería importante es que participen varios de nuestros estudiantes, graduados, porque creo que va a ser importante que ellos participen de ese taller. Perfecto. Y lo comprometemos a usted para próximos encuentros aquí en nuestro canal para continuar con esta difusión. ¿Cómo nos va a ser un gusto? Bueno, el nuestro. Gracias, ¿eh? Continuamos ahora con más Universidad Informa.